Televidente, sean todos bienvenidos a El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Yo soy Karen Cuau, graduada del programa de Administración de Empresas, y los invito a que me acompañen durante los siguientes 30 minutos para que conozcan detalles sobre el acontecer institucional de nuestra alma mater. Ya comienza El Campus TV. Somos el orgullo del Magdalena. Somos la esperanza del territorio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es nuestra imagen de la semana. La Universidad del Magdalena recibió la visita del presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, Sergio Díaz Granados Guida. El Samario protagonizó una nueva cátedra abierta, Rafael Celedón, donde abordó la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina. El Samario Sergio Díaz Granados ha desempeñado roles como director por Colombia del Banco Interamericano de Desarrollo y ministro de Comercio, Industria y Turismo, entre otros cargos de contexto nacional e internacional. El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, Sergio Díaz Granados Guida, visitó a Uni Magdalena para participar de la cátedra abierta Rafael Celedón. El Samario se refirió a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina. Una destacada visita protagonizó en la Universidad del Magdalena el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, Sergio Díaz Granados Guida, quien frente a la comunidad universitaria abordó la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina. Los ODS son una construcción colectiva, tal vez la más importante que se ha hecho recientemente. Estamos a mitad de camino. Mostrar el papel de CAF, cómo está ayudando a esa realización en toda América Latina y el llamado a la sociedad de que todos nos movilicemos a favor de los ODS. El Samario Sergio Díaz Granados estuvo como invitado a una nueva edición de la tradicional cátedra Rafael Celedón, en la que aprovechó el espacio para conectar con los universitarios y socializar con ellos el análisis de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS para el continente y las implicaciones que ha tenido la pandemia del COVID-19. Una gran oportunidad hoy acá en la universidad para mostrar el rol de la banca de desarrollo general y el papel que tenemos que cumplir desde la sociedad para alcanzar los objetivos. Ratificar no solamente el compromiso con mi ciudad, con mi departamento, con la universidad también, con la que me siento muy identificado. La reciente sesión de la cátedra Rafael Celedón de Unimagdalena se convirtió en un escenario de encuentro y participación, con presencia de diferentes sectores de la sociedad civil, empresarios, entes gubernamentales y la comunidad universitaria. La presencia del presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, Sergio Díaz Granados Guida, en la cátedra Rafael Celedón generó un clic para el encuentro de distintos actores de los contextos académicos, productivos, económicos de nuestro territorio. Veamos a continuación reacciones de los participantes de la cátedra en torno a la exposición de Sergio Díaz Granados sobre el avance en América Latina de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030. Como universidades, pues por supuesto tenemos un compromiso con las metas de desarrollo humano y de calidad de vida, evidentemente empezando desde lo primero que tenemos que hacer, que es educación de calidad. Cuente con la Universidad del Magdalena como un aliado para materializar, que esa presidencia suya contribuya a mejorar la calidad de vida de los samarios y magdalenenses. Esta universidad cada vez está siendo más comprometida con el territorio, de acuerdo con nuestro plan de desarrollo y de acuerdo también con nuestro plan de gobierno. Es importante ver cómo convergieron diferentes sectores de la sociedad civil, de nuestros empresarios, pero también de los entes gubernamentales. Esto quiere decir que estamos funcionando como ese eje articulador entre lo que debe ser desde la ciencia, la tecnología, la innovación, pero también desde la proyección social y la extensión que estamos haciendo en la Universidad del Magdalena. Estamos con todo el compromiso de poder avanzar en todos los elementos asociados a los objetivos que les apuntan a generar una mejor justicia y equidad en lo social y también en lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático. Y ahí es donde están esos grandes retos para que incluso la función de los negocios se vuelvan complementarios para poder lograr ser socialmente beneficiosos y ambientalmente responsables. Es interesante escuchar los planteamientos que vienen de una visión global, no solamente lo territorial, lo del Magdalena, sino conocer también de una persona que en su trajinar por toda América Latina le da una visión diferente de lo que debemos nosotros proyectar. La tarea es conjunta en el marco de los ODS, sobre todo porque hay una gran responsabilidad desde el sector privado para poder consolidar y ejecutar justamente las distintas tareas que están en el marco de los ODS. Es suprema importancia poder estar aquí y escuchar planteamientos de lo que piensa un banco como la CAF, de la situación de Latinoamérica y en particularmente de Colombia. Se desarrolló la décima versión del Festival de Cine al Mar. Esta importante plataforma para la promoción del séptimo arte es liderada por graduados de la Universidad del Magdalena. Durante cinco días, Santa Marta disfrutó del séptimo arte a través de la décima versión del Festival de Cine al Mar. Fue grato ver a estudiantes, egresados, docentes, invitados, empresarios, turistas y nativos. Es un festival que es de cara al mar, entonces qué bonito que año tras año se está fortaleciendo y estamos aportando nuestro grano de arena para la formación de público a través de las artes y la cultura. Que el Festival de Cine al Mar tenga a la mujer precisamente como ese personaje central, lo que nos dice es que hay muchas cosas por contar y que habla mucho de esas maravillosas mujeres que hacen un trabajo tremendo y el festival de alguna manera lo que hace es que está validando eso y que mejor muestra que el festival tiene precisamente a una directora. Este festival tiene el sello UNI Magdalena, ya que es liderado por graduados del programa de cine y audiovisuales y apoyado por la alma mater. Agradecerle en general al festival, es una oportunidad muy bonita que nos brinda la universidad para expandirnos, para reconocer el talento que hay en la universidad. Me encanta participar en Cine al Mar porque quisiera como que se vieran más películas acá en Santa Marta, que se moviera más la parte cultural. Se puede hacer cine con amigos y al mismo tiempo llevar un mensaje esperanzador para resaltar el rol de la mujer y quizás no hacer un cambio de pronto a la ciudad, pero sí por lo menos que quede esa idea. Mirar otro tipo de cine, que no se ve en las salas y que tienen la oportunidad de verlo aquí. O las estrellas y bueno, una oportunidad que apoya a la universidad. A partir de este festival tú encuentras que jóvenes se interesan, se fortalecen y crecen como actores, como productores, como directores. Y mucho de eso viene acompañado por la Universidad Magdalena. En esta edición, Cine al Mar mostró las mejores producciones audiovisuales para deleitar al público samario, contando con proyecciones, conversatorios y talleres para resaltar, a través del séptimo arte, el rol de la mujer en la sociedad. Unimagdalena fue sede del Campeonato de Barismo Regional Norte. El aroma café engalanó al campus universitario con la competencia en la que 11 participantes mostraron todos sus conocimientos sobre la preparación de bebidas con un producto emblema de Colombia. El café se tomó por primera vez la Universidad del Magdalena, mediante el Campeonato de Barismo Regional Norte, en donde 11 participantes pusieron a prueba todos sus conocimientos en la preparación del producto. Primer puerto para el señor Edwin Tartu. Para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora haber venido aquí a la Universidad del Magdalena y poder encontrar interesados en el café. La Federación Nacional de Cafeteros escogió nuestro campus para el desarrollo de este certamen, que contó con ocho jueces certificados, quienes fueron los encargados de escoger al ganador que representará a la Regional Norte en el Campeonato Nacional por cumplirse en Cafés de Colombia Expo 2022 entre el 5 y el 8 de octubre. Este es un campeonato regional que lo hicimos con todas las normas que exige la WCE, con los mismos estándares de un campeonato nacional, y para hacer no solamente un campeonato de barismo, sino también para hacer más eventos que estén relacionados con la promoción y el consumo de nuestro café 100% colombiano. El evento consiste en preparar cuatro cafés presos, cuatro bebidas lácteas y cuatro bebidas de autor. La bebida de autor consiste en ser innovador, creativo, conocer el grano de café con el que se trabaja para poder así encontrar, con ayuda de la mixología, una bebida bastante agradable para dar. Venimos súper contentos con este primer regional en la zona norte, y qué bueno que haya sido acá en esta parte de Santa Marta, donde tenemos tanto café, la Sierra Nevada, de que la Sierra Nevada produce los mejores cafés del mundo, obviamente acompañó a los demás departamentos, pero para nosotros como el gremio de baristas, de tostadores, de catadores, es muy importante que este tipo de eventos se realicen. Fue una experiencia gratificante, Santa Marta nos ha recibido increíble, la Universidad de Magdalena también, digamos que las instalaciones, muchas gracias, ha sido una experiencia muy bonita. Fueron dos días de competencia, en donde los participantes pusieron a prueba sus conocimientos acerca de las preparaciones en bebidas de café. De los 11 en competencia, 6 pasaron a la semifinal, para luego elegir al campeón de varismo de la regional norte. Esto es el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Vamos a una pausa y en segundos volveremos con detalles sobre el tercer coloquio internacional en educación, interculturalidad y territorio. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con ustedes, gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El tercer coloquio internacional en educación, interculturalidad y territorio se cumplió en Unimagdalena con participantes nacionales e internacionales. Este encuentro, que reunió a 319 ponentes de Latinoamérica, es liderado por el Doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio de la Alma Mater. En la Universidad del Magdalena se desarrolló el tercer coloquio internacional en educación, interculturalidad y territorio. Un espacio que propició discusiones y reflexiones académicas sobre los retos y las oportunidades de la educación en contextos diversos. Felicito a la Universidad del Magdalena por propiciar este escenario de diálogos, de saberes que aportan a la reflexión crítica, creativa, propositiva y autónoma desde la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad de la educación. Desde el Ministerio de Educación Nacional queremos exaltar este tipo de escenarios de intercambio y reciprocidad mediante diálogos interculturales. Este tipo de escenarios permiten reconocer la dignidad de cada persona. El encuentro liderado por la Facultad de Ciencias de la Educación a través del Doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio, reunió a 319 ponentes y asistentes, entre estudiantes, docentes, investigadores y académicos de 58 instituciones de diferentes países de América Latina. Interculturalidad y Territorio nos pone y nos aterriza en el compromiso que tenemos de ir más allá de la obsesión de los papers y de la cienciometría, de pretender acumular artículos y citas de manera casi que exponencial y permanente. Mientras tanto, nuestras instituciones educativas están ávidas de respuestas para mejorar su desempeño y nosotros debemos cambiar, necesitamos cambiar porque la sociedad necesita evolucionar y cambiar positivamente. Superamos el aforo tanto en ponencias como en participantes, más las 11 mesas de trabajo en el marco de los cinco campos, más las relaciones sociales que se han generado en este magno evento, pero también las actividades lúdicas, culturales. Se ha generado una sinergia de apoyo y, por supuesto, en cabeza del señor rector, quien nos ha dado un gran espaldarazo para continuar el desarrollo de estos espacios. Las ponencias participantes del coloquio se desarrollaron alrededor de los campos temáticos, estudios interculturales, gestión educativa, tecnología, desarrollo humano y didáctica de las ciencias. Unimagdalena fue epicentro de un intercambio intercultural en el que académicos de países como México, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Perú, Bolivia, Argentina, Chile y Colombia protagonizaron un enriquecedor diálogo de saberes. Escuchemos las apreciaciones de investigadores, académicos y estudiantes extranjeros asistentes al tercer coloquio internacional en educación, interculturalidad y territorio. Reconocer el pensamiento y la educación ancestral de los pueblos originarios. Cultura de paz, derechos humanos, educación, las emociones. Vine a participar por segunda ocasión. Quedé enamorada de la otra vez. Nos encontramos con diferentes culturas. Gracias por ver el video. Me parece que es muy importante que aquí, en Colombia, en Santa Marta, se pueda abordar estas temáticas, especialmente la situación de la educación de los pueblos originarios. En otros lugares, en la región de Argentina donde yo vivo, esas temáticas se aborda muy poco. Estar en un campo en donde hay naturaleza, en donde se le entrega la posibilidad a los pueblos indígenas de aparecer, de existir y de estatuirse, ¿no es cierto?, como un organismo dentro de la universidad es algo que me lo llevo como una experiencia. El intercambio también de diferentes generaciones que están participando en ese proceso. Veo estudiantes de pregrado, veo estudiantes de posgrado, veo investigadores. Puedo decir que mis expectativas nuevamente se han cumplido porque esa calidez, esa acogida que da la universidad, eso no tiene precio, tiene un valor incalculable. La tercera versión del Coloquio Internacional en Educación, Interculturalidad y Territorio fue escenario para repensar una educación pertinente con el territorio. Estuvieron la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales, el Programa de Formación en Educación Intercultural Bilingüe para los Países Andinos, la Red de Universidades del Doctorado en Ciencias de la Educación y la Red Colombiana de Doctorados en Educación. Rezagos educativos y experiencias significativas de los territorios fueron abordados en el Tercer Coloquio Internacional en Educación, Interculturalidad y Territorio, organizado por la Universidad del Magdalena, donde se realizaron 201 ponencias en 11 mesas de trabajo de cinco campos temáticos. El coloquio nos abre la puerta a ese mundo de conocimientos, a ese intercambio de saberes y que seguramente contribuirá al mejoramiento de la educación. Me parece interesante poner en el escenario académico un análisis que involucre la interculturalidad, involucre el género. Este encuentro se realiza anualmente en las instalaciones de Unimagdalena, bajo la premisa de atender los rezagos educativos del territorio y las problemáticas que emergen en el contexto local, regional, nacional y global desde el pluralismo de conocimientos. Nosotros como docentes, muchos nos cerramos a no, lo mío es lo que vale, pero en el momento que empezamos a trabajar entre pares y aprender, compartir saberes, ese diálogo de saberes se convierte en una herramienta para el cambio. La universidad tiene ese interés de que las culturas indígenas académicos y tanto tradicionales podamos voluntariamente desarrollar las directrices para trabajar en el futuro. Tomar conciencia de la importancia de la diversidad, no solo la diversidad étnica, lingüística, cultural, sino de un conjunto de conocimientos que tienen matrices culturales diversas. Tenemos varios pueblos indígenas, varios sectores poblacionales que tienen mucho que enseñarnos como sociedad. Creo que ese es un valor que tiene la universidad, generar una academia comprometida con la sociedad, pensar los pueblos, pensar los problemas, pensar una serie de situaciones que permiten generar como procesos que sean pertinentes con el contexto en el cual se encuentra la Universidad de Magdalena. Durante el coloquio se desarrolló de manera virtual la Asamblea General de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales, donde el doctor Iván Sánchez Fontalbo, director del doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio, fue designado por unanimidad como presidente. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, arroba unimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.